Música Damas y caballeros Bienvenidos a Moscú Al Estadio Lenin donde tendrá lugar La función será entre dos titanes Desde América El rechador Rocky Balbo Es increíble En todos mis años como reportero Jamás haya visto un público tan hostil Que enfrentará Al campeón nacional soviético Y campeón mundial a la fe Y va a dar El público grita su apoyo al campeón Los contrincantes se acercan al centro del cuadrilátero Es algo increíble de verdad Suena el guón Saltan los boxeadores Suena el guón Saltan al centro del cuadrilátero Salvador el ratón Beltrán Quien golpea al teniente Cervantes En una sorpresiva acción Donde tuvo a punto de irse a la zona Y nuevamente Nuevamente lo vuelve a golpear Cuidado con ese volado de derecha Porque es un asesino del cuadrilátero Así es como queremos ver esos espectadores Y ahí está otra vez nuevamente El ratón Beltrán El ratón Beltrán atacando al teniente Cervantes El teniente Cervantes retrocediendo Y el ratón Beltrán Y el ratón Beltrán moviéndose como todo un campeón a los laterales De este cuadrilátero Suelta los brazos el teniente Cervantes Trata de escudarte Y ahí está Ahí están enfrascados En un clinch que entra El tercero en el cuadrilátero Para separarlos Y decirles Vamos adelante Con esta exhibición de boxeo Ahí está El ratón Beltrán Cuidado, cuidado Cuidado con esos mandarriazos Que está soltrando el teniente Beltrán Cuidado, cuidado Cuidado Eso sí no se vale Pegarle a quien ya está caído Vamos a esperar Dice el referee que no tiene caso Que continúe Ahí está Ahí está el ganador El ganador de esta De esta pelea